En desarrollo de operaciones de control de territorio, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres de la 10ª Brigada hallaron en la vereda El Edén del municipio del Carmen, zona limítrofe con los departamentos de Norte de Santander y El Cesar, un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y un laboratorio para el procesamiento de pasta de base de coca, ambos pertenecientes al frente Camilo Torres del Grupo Armado Organizado del ELN. El cristalizadero tenía tres estructuras de madera que medían 230 metros cuadrados si contenían una planta eléctrica, 14 canecas con capacidad de 55 galones cada una con combustible tipo ACPM en su interior, 3 canecas con capacidad de 55 galones cada una con gasolina en su interior, una lavadora, 2 extintores, 10 hornos microondas, 4 grameras, 2 contadores de energía, una presa hidráulica industrial, 60 rollos de cinta aislante, 8 tanques con capacidad de 1000 litros cada uno con tíner en su interior, 72 bultos de 50 kilos con soda cáustica, 6 motores, compresores de aire, una electrobomba y 50 metros de tela blanca, elementos que le permitían al ELN producir más de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína. El brigadier general Jaime Hernando Rivera Jaimes, comandante de la décima brigada, habla sobre esta operación. En desarrollo de operaciones ofensivas por parte de la décima brigada en el departamento del Cesar, límites con norte de Santander en el sector del Carmen, tropas del BAEB 3 y el batallón de operaciones terrestres número 50 ubican y destruyen un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca y un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Se establece que en estos laboratorios que contaban con instalaciones en madera y una gran cantidad de insumos líquidos y sólidos, se procesaba al mes una tonelada de cocaína. Con esto afectamos las finanzas del ELN frente Camilo Torres Restrepo y continuaremos con esta ofensiva para liberar a la población de esta región de ese flagelo del narcotráfico y asimismo para atacar a todo el sistema ELN. Los elementos ubicados fueron destruidos de manera controlada por parte del equipo de explosivos y demoliciones del Ejército Nacional.